En la región patagónica existe una gran variedad de especies de caracoles marinos. Estos invertebrados habitan ambientes de fondos duros y arenosos. Presentan diferentes tamaños. En algunos casos alcanzan los 20 años de edad. Algunas especies son depredadoras, capturando a las presas con su pie muscular. Otras son carroñeras, las cuales son atraídas por el alimento en putrefacción. También existen especies herbívoras, que se alimentan de algas. Su reproducción y desarrollo incluye múltiples estrategias. Algunas especies depositan sus huevos en diferentes sustratos, como rocas, balbas o incluso sobre otros caracoles. Otras adhieren sus huevos a su propia concha. En ambos casos, el embrión se desarrolla hasta alcanzar un caracol en miniatura, listo para la eclosión. También están las especies que liberan larvas al medio externo. Conocer su diversidad nos permite comprender su importancia para los ecosistemas marinos. Como toda especie, su conservación es vital para el equilibrio del ambiente. Comprender el entorno natural que habitamos fortalece nuestro compromiso con el cuidado del mismo. Comprender el entorno natural que habitamos fortalece nuestro compromiso con el cuidado del mismo.